¡Hey! Damas y caballeros seguimos bailando esta noche Baila en la música de Fantasía del Amor ¡En vivo! Vamos a bailar, gozando, gozando, gozando siempre ¡Este es Papi! En el cíptico final Fantasía del Amor Para el tremendo tocayo, saludos Es del cíptico Benito Juárez ¡Volvera Cruz! ¡Volvera Cruz! ¡Vuelve bailando! ¡Hey! 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 ¡Ahora! El amor, el amor. 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 El amor, el amor.